Y aquí estás, no lo dejes escapar, Jesús está aquí, sigue sus huellas, y encontrarás lo que buscas. Y aquí estás. Dices, porque tenemos un tema precioso, un tema que va a buscar llamar su entendimiento tradicional. Vamos a ver cómo analizamos las familias de las últimas décadas. Le hemos traído un ejemplo precioso, una familia que ha dicho, juntos podemos. Vamos a un cheste pleito. Así es. Pero vamos también a traer una especialista, una especialista de la materia, cómo vamos a enfocar desde la raíz lo que está pasando hoy en día, pero vamos a hacerlo en retrospectiva, se puede hacer mucho, se puede trabajar los valores y por eso nuestro hermano César Curiel nos acompaña el día de hoy. Así es y con nuestra vicaría de Pastoral Familia y Vida vamos a hablar de una campaña hermosa que tienen sobre todo de distintos valores, pero en este caso vamos a hablar de la honestidad, así que usted no se despegue de ahí que el programa de hoy está bellísimo y vamos a compartir una palabra relacionada con el tema del día de hoy señores, porque es mejor agradar a Dios que a los hombres y por eso en este programa nos ocupamos de enseñarle valores, aunque vayan en contra totalmente de lo que la sociedad quiere decirnos que está bien. Vamos a ver la palabra que tenemos para ustedes. Y vemos el libro de Salmos en su capítulo 127. Como flechas en manos de guerreros son los hijos de la juventud. Valores es el fundamento de la familia, es lo que la sociedad necesita hoy en día. Dejemos de estar hablando tanto y buscando culpables. Fundamentemos un mejor mañana con el presente para una generación mucho más fuerte. Sigan su bella lesama y tienen mucho para usted. No se vayan. Sigan su bella lesama y tienen mucho para usted. No se vayan. Sigan su bella lesama y tienen mucho para usted. No se vayan. Sigan su bella lesama y quieta. No se vayan. de un showroom y un plan layaway para que elijas personalmente tus prendas favoritas, separes y pagues en cuotas. Envío a nivel nacional. Búscanos en Instagram como Collection on the Score SAF y en Facebook, Twitter y Snapchat como SAF Collection o llámanos al 809-627-1995. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular a tu lado siempre. Si hoy pudiéramos pedirle algo, sería que tomara lápiz y papel porque vamos a hacer un pequeño recuento. Vamos a hacer un pequeño recuento sobre la evolución de las familias en las últimas décadas. Siempre dicen, Vivian, que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Antes había muchas cosas bonitas, había mucho respeto. Yo nunca me atrevía a hablar de tú con mis padres. Yo respetaba a mis mayores. Yo respetaba a mis mayores y los sigo respetando, pero era porque me metían bien en pescozón, en el buen sentido de la palabra, hasta verbal. Si yo me pasaba. Pero hoy tenemos a la licenciada Rosa Julia Martínez, que nos trae un poquito de luz sobre ese antes, ese después que estamos viviendo y cómo podemos mejorar las cosas poquito a poquito. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, me encanta. Y pienso que es un tema muy interesante para esta época. Ahí sí. La licenciada es terapeuta familiar del Centro de Investigación de la Familia de la Universidad Católica Santo Domingo, CIF. Y obviamente también la especialidad es terapia familiar y de pareja. Sí. Bienvenida. Gracias. Yo te voy a robar la primera pregunta. Licenciada, estamos tan mal como estamos supuestamente, como tanto se ha tratado en nuestra familia hoy en día, tanto se compara que antes no se hacía esto o se hacía aquello. Sí, estamos mal. Pero es salvable. Eso es lo más importante, es salvable, porque realmente lo que pasa es que hemos avanzado en una parte, pero en otra no. Hemos avanzado, bueno, la mujer se ha insertado en el campo laboral. Sí. que era la madre la que se quedaba haciendo una diferencia, ¿verdad? La que acompañaba a los hijos, la que estaba pendiente de esa educación en valores, la que ordenaba todo para que el niño hiciera la tarea. Ahora estamos pagando mucho sala de tarea, ¿verdad? Cuidados. Pero eso no nos da los resultados que requerimos, porque quizá es la atención, el hecho de mamá estar ahí, aunque tú te cansas un poquito, pero eso le daba un mayor resultado, que eso es una de las cosas que se requiere un poquito más de tiempo, más de supervisión. Entonces, cada tiempo tiene una historia especial. Yo pienso que cada época tiene algo bonito, ¿no? Pero, viéndolo desde el punto de vista, ¿verdad? Sí hemos avanzado en otros aspectos, económico, en tecnología, pero cómo ha incidido negativamente porque no hemos puesto los parámetros, porque se supone que la familia es la encargada de poner las normas y lo hemos dejado al azar, ¿verdad? Estamos en una filosofía relativista, sí y no. Ah, sí. Entonces, el hecho de que tú pongas las normas y tú cedas de una vez, eso no nos permite a nosotros avanzar en lo que es la disciplina en el hogar. Como usted decía, cada época tiene su encanto y sus cosas buenas y negativas. A mí me gustaría como ir por décadas, ¿verdad? Para que la gente se vaya ubicando y vaya diciendo, mira, es verdad, yo vi que mi abuela y mi abuela era una familia de esta manera. ¿Cómo eran las familias de los años 60, digamos? Que usted nos pueda decir algunas características generales. Sí, la familia de los años 60 era una familia nuclear, ¿verdad? y que se fue formando ya como extendida cuando quedaba la abuela. Cuando quedaban los abuelos que los cuidábamos. Era la que mantenía la tradición. El árbol de Navidad, la fiesta de Navidad, todo lo que eran actividades que son tradicionales que han seguido a través de los años. Familia numerosa. Familia numerosa. De 12, 13 hijos. Sí, sí. Entonces, pero ¿qué pasa? En esa misma década ocurrieron cosas grandiosas. Estaba lo de Cuba, la guerra fría, ¿verdad? La revolución. Toda esa época, el movimiento hippie que aspiraba a algo mágico, ¿verdad? Porque ya se estaban notando algunas situaciones que no estaban de acuerdo a nivel, ¿verdad? Social. Sin embargo, esa época fue trascendente y ahí comenzaron a verse los cambios, los cambios de mentalidad. Ya la mujer quería salir un poco, quería estudiar las modas, vino algo maravilloso que es la televisión. Ah, sí. Entiende que eso ayudaba a la familia a entretenerse, a ver los programas, programas famosos que duraron muchos años. también, o sea, que hubo esa parte donde realmente la familia estaba unida, ¿verdad? Ahorita vamos a tener una familia que vamos a decir en los 70, 80, de alguna manera pues compartían de una manera que ahora no lo vemos. En los 70 y 80, ¿qué evolución tiene la familia? Ya con la llegada de los medios de comunicación masivos y eso. Sí, bueno, la familia comenzó a tener diferencias, por ejemplo, el mismo movimiento hippie trajo modas que antes no se ventilaban, ¿verdad? Que tú usabas, era muy moderno, ya esa parte tan tradicional fue cediendo y la mujer ya se instaló a ir a la universidad, a hacer carreras que antes no se atrevía, como era el derecho, ingeniería, medicina, eso fue algo muy, muy, muy importante, pero también el hecho de que ya compartía los gastos con el hombre. Y me dijeron otro día, disculpe licenciada, que los 70, los 80, la mujer empezaron a fumar en público y yo decía, wow, qué cosa tan increíble, pero sí, tiene que ver lo que es la libertad. ¿Y qué pasaba con los hijos en ese momento cuando ya la mujer, o sea, era una familia que podían tener cuatro hijos, por ejemplo. Sí, pues comenzaron a reducir, ustedes saben que de ahí cuidaba la abuela probablemente. los cuidaba la abuela, había esa, o un familiar cercano, hasta un vecino, había esa confianza, ese nivel de confianza y esos valores que tú podías educar, decirle, encárgate de él, ese respeto. sin embargo, ya ahí fueron reduciéndose los embarazos, porque ya comenzaron, por ejemplo, a la parte laboral, entonces ahí vinieron los anticonceptivos, el control de natalidad y también el hecho de la parte del cuidado de los niños, también había una preocupación, había una abuela, pero ya una persona mayor, entonces a partir de ahí también ya se comienza a generar esa situación. Yo también escuché de que había una cultura de ir a misa los domingos también, con los años 70, 80. Eso era muy bien, porque todo el mundo participaba de su catequesis, ¿verdad? de los movimientos pastorales, de formación cristiana, o sea, todo el mundo iba en familia y eso en parte se ha perdido, los niños y niñas no se llevan a la iglesia, no van junto con los papás, entonces el adolescente hace lo que quiere. Y que él decida, ¿verdad? Que él decida y eso no... Lo que usted hablaba ahorita del dejar hacer. Del dejar hacer, entonces después tú le estás pidiendo y después se quieren casar adecuadamente, ¿verdad? A conveniencia. A conveniencia, entonces no tienen la preparación adecuada. Ya en los 90 y 2000 sigue el tema del control de natalidad y la mentalidad de vamos a tener tantos hijos, pero probablemente seguimos queriéndonos casar, ¿verdad? Un momento, un poquito ahí. ¿Cuándo comienza esta tendencia que estuvimos hablando fuera de cámara de vamos a juntarnos y vamos a ver qué pasa y que usted nos explique un poquito de causas y consecuencias de eso? Explícame, detállame eso, que es vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos, o sea, vamos a compartir gastos en una casa, no tenemos un compromiso de un matrimonio, probablemente vamos a tener quizás un hijo o no vamos a tener hijos, vamos a tener un perro, vamos a tener un perrito, o sea, ¿dónde es que viene todo este cambio ya en los años 2010 para acá, vamos a decir? Sí, eso viene de otra cultura, eso viene de las migraciones a Europa, a Estados Unidos, donde ya el joven de aquí preparado quiere hacer una especialidad, se va y que ve, somos imitadores, entonces como ve que esos jóvenes allá comparten una habitación universitaria, pues se mudan, juntan, unen los gastos y deciden que no se van a casar, van a esperar un tiempo, no deciden tener hijos, a veces deciden si se casan que no van a tener, yo he visto jóvenes que han decidido que el contrato es no tener hijos, casi siempre si se casan con un extranjero, porque ya eso lo ventilan, no quieren ese compromiso, porque lo de ellos es que después que terminen, trabajar, disfrutar y no quieren ese compromiso, tener una buena casa, entonces qué pasa, el tiempo en la mujer para tener hijos es un tiempo, es un proceso, verdad, si lo dejamos pasar y cuando ya tú lo vienes a pensar, entonces viene el dolor, viene el duelo, viene la salud, mental y físico, entonces ya no hay para donde echar para atrás, porque eso pasa cuando se mete en lo que sería ya el disfrutar, el viajar y pasa el tiempo y entonces comienza ya a madurar, piensa y yo quiero tener un hijo, pero a veces ya no se va a poder. ¿Y qué tan común es esto aquí en nuestro país actualmente? Aquí se está dando un poco más que yo nunca pensé que eso se iba a dar, pero ya tú lo escuchas en los trabajos, en las universidades que vive con su novio, o sea, para ellos está común porque ya vienen en esos procesos de otros países. La escultarización, digamos. Ajá, y ya los papás no pueden porque ya dicen ellos trabajan, yo no puedo, ¿verdad? Pero yo pienso que cuando tú tienes una familia, tú tienes una pareja, o sea, tú vienes de un matrimonio, yo pienso que eso hay que insistir. Yo creo que ese valor debe darse y ayudarse. A eso le iba a decir, ¿qué importancia tiene el usted no decidir irse con el novio a mudarse versus vamos a casarnos a nivel de la pareja y de esa futura familia que se va a formar? ¿Por qué es importante que haya un compromiso de formalidad? Aquí, obviamente, somos un programa católico y lo vamos a motivar a que sea por la iglesia si usted está consciente de lo que va. Pero, de alguna manera, que hay un compromiso. Claro, tú lo dijiste, es el compromiso. Una persona que se une así no tiene compromiso ninguno, no tiene responsabilidad. Inclusive hay una cosa, tú lo tuyo y yo lo mío. O sea, ahí no hay compromiso de ningún tipo. Ahí lo que se está compartiendo es un espacio. Conviviendo. Conviviendo. Un espacio porque tú pagas esto, tú pagas esto. O sea, se vuelve algo tan tonto porque imagínese, eso no es una relación. Entonces, están equivocados los muchachos. al final, tú te desgastas y te das cuenta que, ¿qué hice con mi vida? Porque entonces, si él toma la decisión, tal vez se casa con otra. Sí. Que es más inteligente. Entonces, a veces pensamos que somos inteligentes y no lo somos. Entonces, no hay un compromiso real. No existe. Esa relación está basada en nada. Entonces, eso perjudica. A la hora de tú querer tener un hijo, la persona no está comprometida porque una de las cosas que te dice, yo no quería eso. Entonces, ahí te abusan de ti porque también te insisten en que haga algo indebido, inadecuado. Entonces, yo pienso que es importante una relación con compromiso. Tencia Martínez, yo estaba utilizando un término que era el de involución. Pero en el mal sentido. Era involución acá, en lo que estamos hablando de la familia, cómo ha ido avanzando, ese echar para atrás, pero un retroceso negativo. Es dejar las cosas buenas por colonar nuevas actitudes, nuevas formas, nuevas tendencias, más a lo material, a la comodidad afectiva, más a... Tú y yo estamos compartiendo por conveniencia tal vez y si esto funciona a futuro vamos a dar un paso. ¿Cómo podemos nosotros crear la conciencia de que eso que vivimos en décadas atrás, nosotros no somos tan viejos, nosotros somos gente joven, nosotros somos matrimonios joven, pero como que estamos chapados a la antigua porque hemos visto... Mira, vamos a hacer una cosita. Yo vi un video que mi señora me dio en estos días de cómo las familias tienen que aceptar lo que es yo destapar mi preferencia sexual. Eso es algo que inclusive los dominicanos lo estamos viendo ahora. una campañita que están haciendo por respeto yo no me atrevía a hacer eso a yo declarar que yo tengo el gusto por alguien del mismo sexo. Había como un nivel de respeto tan grande, tan marcado que los hijos veían a los padres como ese ser que le debo respeto infinito que me trajo al mundo y a eso refiere mi pregunta. ¿Cómo yo puedo volver a mis raíces de esto es lo bueno esto es lo malo y esta es mi familia y la debo cuidar la debo proteger y la debo poner a Dios en el medio? Claro, tú sabes que los hijos son imitadores de nosotros. Nosotros somos el ejemplo. Alado en el clavo. Entonces si la pareja, la familia o esos papás se desvinculan de la realidad por favor es difícil. ¿No sabe lo que está pasando con ese muchacho? ¿Quién es su amigo? ¿A dónde va? No, no sabe nada. ¿Qué está haciendo? Me decía un papá cuando llegaron los viperos Ah no, yo los vipeo y el muchacho ¿sabe qué hacía? Ahí en la Lincoln un niño de 15 años yo era copilote de uno de 15 años Ajá entonces esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Ajá Entonces como es pero no pero ahora es peor Sí, ahora es peor Entonces pienso que lo que tú decías sí, se puede pero con una familia que unos padres que decidan seguir esa tradición en familias con tradición y que le dan seguimiento a sus hijos le va mejor Difícilmente Muy difícil Muy difícil Hemos dejado algunos temas sobre la mesa por ejemplo el tema del embarazo de un adolescente el tema de la chica que usted nos estuvo comentando de las chicas que probablemente son hijas de madres solteras y respetan a sus madres y vamos a tener que traerla nuevamente Yo definitivamente yo definitivamente me quedo con eso enganchado ahí porque usted como terapeuta familiar pues ve muchos casos que lamentablemente lo que vemos en los periódicos que ocurren de los feminicidios de los adultos que se llevan jovencitas que violaciones y todo eso no es más que producto de lo que hemos sembrado Así es Entonces vamos a comenzar a sembrar buenas semillas para que tengamos buenos Mira, una cosita pregúntele escríbanos inclusive siguiendo sus huellas y pregúntele a la cantidad de familias que dicen no, yo no quiero pegarme a eso lo tradicional ¿Cuántas muchachitas quedan embarazadas o inclusive hijos embarazan a otra niña porque no quieren ciertos niveles de libertad y los padres no agarraron y metieron un buen buen agarre en esos muchachos? No, no, no eso es lo que está pasando si el padre no asume ¿Verdad? Y se desvincula y hace actividades así inadecuadas pues ya Muchísimas gracias licenciada de verdad Muchas gracias Y usted continúa consiguiendo sus huellas Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a cinco años Popular a tu lado siempre Consciente tu paladar en Españolerías Ofrecemos a nuestros clientes alternativas para la degustación de un amplio menú de postres y picaderas Contamos con instalaciones para la celebración de Baby Shower cumpleaños tardes de té así como reuniones empresariales y de negocios con atención personalizada Suplimos postres y servicios de catering con una amplia variedad de picaderas saladas para toda ocasión Visítanos en la Melio Francasi número 19 Los Prados 809-566-5315 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese día Papi me fue a buscar al cole como siempre Ese día yo aprendí esa palabra la que la profe puse en la pizarra y dijo que si la respondíamos en el diccionario entonces íbamos a ganar 10 puntos yo me quedé pensando pensando y dije ¡Ah! tengo una idea le escribí en mi cuaderno a la profe me dio una nota de que me respondí bien la pregunta mi papá creyó que yo me había portado mal pero no había respondido bien la pregunta y con inmensa alegría recibimos nuestro hermano César Curiel de la Vicaría Espiscopar Familia y Vida César bienvenido gracias una alegría enorme estar nuevamente por aquí por este mi programa siguiendo tus huellas así mismo la huella de esos un gusto de verdad que si que nos trae hoy esa vicaría tan especial lo que es familia y vida en nuestra república dominicana que está empujando para las cosas buenas bueno tenemos una campaña ahora interesantísima una campaña que se llama educando a la familia creemos que las cosas pueden cambiar a partir de que nosotros eduquemos a nuestras familias y la vicaría se ha propuesto hacer una serie de videos y hemos empezado con este video de valores verdad video de valores y hemos empezado con este de la honestidad tanto que se habla de eso de toda esa corrupción que hay en este país que está pasando no solamente aquí sino a nivel mundial pero a nosotros no compete República Dominicana entonces nosotros queremos llevar este mensaje de educar a la familia en ese valor tan importante que es la honestidad mira César estuvimos viendo detrás de cámara lo que es el término de la honestidad lo que es el valor de la honestidad para ti que es la honestidad como dice ese niño que que hemos visto verdad que es un actor de este de este video él dice es no tomar lo que no te corresponde lo que no es tuyo no tomarlo si eso no es tuyo tú no lo puedes tomar él tiene que hacerlo teniendo la anuencia de tu padre de quien sea el dueño de ese producto de ese dinero de cualquier cosa que que te interese tú una de las cosas más eh importante que yo tengo eh en eh vista en en mi familia es eso si cuando tú necesites algo tú me lo pides que tú puedes estar seguro que si está dentro de mis posibilidades yo te lo voy a yo te lo voy a hacer pero no me tome nada que no te corresponde primero pídelo y eso le invitamos a todas las familias que nos están viendo a que lleven ese mensaje a sus hijos yo creo que el ejemplo como se ve en el video también a través del ejemplo es que nosotros podemos educar a nuestra familia si ves te hice una pregunta muy directa para todo nuestro público para todo nuestro pueblo católico pero también el pueblo en general que es la honestidad la honestidad que hoy nos falta viene por una falta de la familia valga la redundancia entiendo que sí entiendo que desde desde la familia es donde se educa en el colegio en la escuela lo que te van a enseñar es matemática lo que te van a enseñar es literatura lo que te van a enseñar es física las ciencias la ciencia ¿verdad? pero en la familia te van a educar en los valores que son los valores cristianos y humanos fundamentales que nos hacen mejores familias a mí realmente me ha pegado mucho ese video porque hoy que tenemos un tema muy particular que es como la familia ha evolucionado yo en mi corazón veo que ha involucionado ha echado para atrás ha ido en retroceso hoy vemos tantas familias rotas porque el padre la madre o un hijo han cometido una falta gravísima a los ojos del mundo y ha dañado realmente lo que es la reputación la imagen ¿cuáles versiones tenemos? Benito yo creo que eso ha pasado en todos los tiempos lo que pasa ahora es que tenemos más propaganda ahora tenemos más medios donde nosotros nos enteramos para dar a conocer para dar a conocer ahora te graban cualquier situación que esté pasando y nos enteramos en segundos de las situaciones pero eso siempre ha pasado en la familia y yo soy de lo que digo que no solamente hay que ver las cosas malas también hay muchas familias que son sólidas que están trabajando que son ejemplos para sus hijos y yo no quiero hablar de otros yo quiero hablar de la mía en la mía yo te puedo decir los hijos míos Jessica cuando se iba a casar le decía a la muchacha que nos ayudan cuando yo me case yo quiero tener un matrimonio como el de mi papá y mi mamá entonces eso está viendo un ejemplo está viendo una pareja que dialoga una pareja que se entrega una pareja que se ayuda que se complementa en el último con el uno con el otro porque la verdad es que lo que a mí me falta yo se lo puedo dar a Fanny y lo que a ella le falta ella me lo da a mí y por eso es la complementariedad en el matrimonio además de la familia quienes están apoyando este hermoso proyecto de concientización de lo que debe ser la sociedad bueno ustedes todos los medios de comunicación estamos tratando de llegar a través de las redes sociales que es un medio poderosísimo muy poderoso pero también hay programas que ya hemos ido a varios programas donde hemos estado presentando esta campaña que vamos a seguir con ella el próximo video y es una primicia el próximo video es sobre la violencia intrafamiliar que tanto también está golpeando la sociedad hoy vemos la honestidad el próximo será la violencia intrafamiliar es correcto precioso y esta es una iniciativa de la vicaría episcopal de pastoral familia y vida que dirige nuestro querido padre Catalino hoy padre Catalino le queremos esto es suyo padre estamos muy emocionados estamos realmente muy esperanzados que este tipo de iniciativa nos sirva nos permita nos ayude a la automotivación a la autoevaluación que yo estoy haciendo que estoy dejando de hacer que podría hacer mejor para poder lograr eso que el señor quiere que hagamos un mensaje final de hecho la idea es que nosotros ir a los centros educativos a llevar este mensaje es un proyecto bueno porque a los niños a los que vienen subiendo a quienes nosotros debemos ir educando en esos valores que nos hacen mejores personas porque tanto que estamos hablando de una generación buena una generación que debemos ayudar esa es una buena iniciativa mensaje final para nuestro pueblo bueno que nos ayuden en esta promoción de esta campaña esto está en las redes multiplíquenla bájenla en su muro bájenla en Facebook en Twitter en Instagram ya tenemos muchos medios preciosos y que colaboremos todos juntos para tener una mejor sociedad y mejores familias amén trabajemos este valor de la honestidad luchemos por lo bueno y ustedes verán como dentro de 5, 10, 15, 20 años tendremos unos frutos preciosos no se vayan César Curiel te amamos gracias si es un subida tiene mucho más para usted el significado de la palabra honestidad y nos contó a todos en el salón de donde lo había aprendido ese día fue que yo aprendí que la honestidad era no tomar las cosas ajenas sin permiso ah también aprendí que hay que ser honesto que no con más helado Hilda Plus la única tienda con verdaderas tallas grandes para la dama y el caballero que está en sobrepeso estamos dirigidos a todo tipo de bolsillos y a todas las edades visítanos estamos en nuestra única tienda en Santo Domingo la avenida 27 de febrero número 80 esquina Ortega y Gasset allí mismo frente al centro olímpico o llámanos al 809-683-0644 nos puedes encontrar en nuestras redes Facebook página Twitter Hilda Plus la única es vivir una experiencia totalmente distinta ven y conoce Eliata Tours te llevarán a conocer santuarios marianos tener una audiencia papal conocer esos cuerpos de santos incorruptos vivir milagros eucarísticos o que te parece una renovación de votos en Cana de Galilea con tu pareja llámanos al 809-530-3034 búscanos en las redes sociales arroba Eliata Tours y ahí conocerás excursiones hoteles nacionales países sin visado Eliata Tours es tu solución para todo lo que tenga clínica dental doctora Maura Marte salud bucal al alcance de todos calle Catalina Gil número 19 a una esquina del club San Jerónimo sector San Jerónimo Santo Domingo todas las especialidades odontológicas aceptamos seguros médicos 809-262-1818 clínica dental doctora Maura Marte salud bucal al alcance de todos si buscas un lugar para celebraciones fiestas eventos y recepciones con amplios parqueos en la asociación de mayoristas tenemos todo tipo de salones con aire acondicionado y capacidad de hasta 800 personas así como salón multiusos para conferencias cumpleaños eventos sociales y actividades en general estamos ubicados en la avenida 27 de febrero esquina doctor de pilló con los teléfonos 809-565-6519 la asociación de mayoristas tu mejor elección que para lucir siempre hermosa debes visitar a Esther Salón ofrecemos servicios de belleza en un ambiente especialmente diseñado para tu bienestar ven y visítanos en la calle máximo avilés blonda número 16 esquina gustavo mejea ricard en sánchez julieta contáctanos al teléfono 809-472-3180 Esther Salón próximamente nuestras huellas estarán en yao así es este jueves 19 de julio a las 7 de la noche todo el equipo de siguiendo sus huellas te esperamos allá en una promoción especial donde parte de las ventas serán profundo para nuestro programa y como nos apoyas comprando un bono de mil pesos estarás participando con el apoyo de siguiendo sus huellas llámanos a nuestra oficina 809-620-4443 te lo podemos llevar a donde sea en la ciudad capital Dios te bendiga esperamos por tu apoyo en yao casa de reunión para adultos abierto a hombres y mujeres mayor de 21 años todos los jueves a las 7.30 de la noche en el salón parroquial invita la parroquia al buen pastor nuestros nuevos estilos están adaptados para todas las opciones que necesites con la mejor calidad presentación y adaptabilidad así que a demostrar cariño y agradecimiento sin límites con Jardín Constanza Santo Domingo Santiago Higüey Puerto Plata Constanza y Bávaro www.jardinconstanza.com 809-689-3749 Jardín Constanza el supermercado de las flores y aquí estamos felices con la casa llena señores con una familia extendida como centro tenemos a la familia de la Rosa Vázquez tenemos a don Juan Carlos y a doña Altagracia acompañado de dos de sus hijos una nuera una hermana de doña Altagracia doña Margarita Vázquez porque queremos contarles una historia muy hermosa de como el Señor trabaja en las familias cuando abrimos nuestro corazón y cuando estamos dispuestos a darnos bienvenidos familia hermosa muchas gracias gracias bienvenidos en verdad felices porque cuando vemos que la mano de papá Dios trabaja y ustedes verán por qué cuando la familia se mantiene unida hecha para adelante cualquier circunstancia las rompen modifican y pueden crecer doña Altagracia vamos a ver un poquito de la historia familiar quiénes somos de dónde venimos y cómo hemos crecido juntos si bueno eso de que cuando uno está unido uno logra solucionar las cosas que a veces le parecen tan difíciles particularmente esta tarde hemos tenido un ejemplo de eso bueno uno no podía el otro no podía todo estaba tan complicado que casi decimos que no pero el Señor siempre tiene la última palabra lo que hace la diferencia es que usted esté abierto a aceptar esa palabra que el Señor le indica Vivian y yo conocemos el testimonio de cómo usted creció en una familia en que todo el mundo se complementaba esos tiempos eran fáciles eran tiempos sencillos en que todo el mundo todo era amoroso y siempre estaba la comida en la mesa y las ropas para ir a la escuela y todo siempre abundaba ¿cómo eran? de pequeña fue así en mi vida tuve mi papá y mi mamá que fueron una pareja de niños que quedaron huérfanos pequeños mi mamá quedó huérfana de tres años y mi papá a los doce años había quedado huérfano dos veces o sea que fue una situación muy particular la de ellos cuando ellos se casan ¿verdad? nosotros somos nueve hermanos y la razón de que cada vez que uno la razón de yo haber sido hijos solo pequeño mi mamá criada por su papá que no se volvió a casar más cada vez que uno de nosotros nacía era una alegría para ellos por eso aunque la gente se pone la mano en la cabeza y dice no es hermano ay cuántos muchachos para mi mamá y mi papá era una felicidad y para nosotros los hermanos nos sentíamos felices cuando llegamos un hermanito nuevo aunque fuéramos tanto bueno entonces como le decía de pequeña tuvimos mi papá y mi mamá y la vida era más fácil pero luego mi papá murió ¿qué edad usted tenía cuando falleció su padre? 13 años ¿y andaban de qué edad que edad los hermanos suyos? sí, estaban más pequeños todos ¿todos? 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 Nosotras éramos las dos mayores y ya nuestra hermana mayor se había casado Doña Margarita que la tenemos aquí en Antagracia también Ustedes eran de las dos mayores y ya luego uno mayor se había casado y luego los otros seis exacto entonces bueno mi mamá nunca había trabajado como ustedes podrán saber era criar niños y estar en el hogar y eso fue una situación muy difícil para nosotros entonces comenzamos a hacer los trabajos que las edades nos permitían así fuimos creciendo prácticamente uno con otro nos complementábamos lo más grande y eso y llevábamos a la casa el producto de lo que ganábamos íbamos a la escuela mi mamá nunca permitió que dejáramos a la escuela en las condiciones que fueran tenemos que ir y eran tiempos difíciles pero era tan armonioso el hogar que uno no sentía que tenía una carga tan pesada y así bueno pues los hermanos más pequeños entonces tuvieron quizá mejor oportunidades que nosotras las más grandes porque nosotros los asistíamos y nada todos fuimos a la universidad yo le voy a pedir todos son graduados universitarios no todos nos graduamos algunos no terminaron pero todos fuimos y se van creo que dos se van yo le voy a pedir que usted le diga a nuestro pueblo de intimidad que Vivian y yo compartimos con usted usted nos compartió como fue su instrucción primaria en la escuela cuando usted iba con su hermana porque hoy en día los muchachos los jovencitos que van creciendo ay que me falta esto me falta lo otro no voy para la escuela me falta un portamina de color rosado me falta un portamina una cosita bueno Margot y yo teníamos un uniforme yo iba en la mañana y Margot iba en la noche a la escuela íbamos con el mismo uniforme pero no solo que íbamos con ese solo uniforme que tanto ella como yo ganábamos premios por los uniformes más limpios nosotros teníamos unos tachones anchos que se usaban y uno tenía mucho cuidado para sentarse y para cuidarle la ropa para que el otro fuera a la otra tanda mi nombre es Brenda yo pertenezco a la familia de mamá María nosotros vivimos en Naples yo vivo junto a mi esposo Wilson mi niña Abril y mi niño Nicolás y hoy yo les quiero hablar sobre lo que es pertenecer a la familia de mamá María para mí ella fue un ejemplo de solidaridad tratando a todas las personas que llegaban a ella con igual respeto con mucho cariño y siempre pensando en las cualidades de las personas ella me enseñó a ser tolerante con los demás aún y cuando ellos tuvieran un punto de vista diferente a mí yo he aprendido mucho sobre la forma en que yo me conduzco en la actualidad a través de los ejemplos que ella me dio de superarse y de querer a los demás entonces usted dijo algo muy importante antes de comenzar a hablar con esto de la familia usted decía que todo lo que producían los hermanos vamos a suponer yo cumplí 18 años conseguí mi trabajito mi trabajito mío con esfuerzo pero ese dinero no era mío yo lo llevaba a lo que es el patrimonio familiar y ahí se distribuía según las necesidades actualmente ¿eso se sigue dando? ¿cómo usted ha podido transmitir algo de eso por lo menos en su familia? todo eso es una tradición que nosotros tenemos ¿se sigue replicando? ¿se sigue? ella es es verdad mi nueva hija y ella puede decirle cómo nosotros nos solucionamos los problemas o sea en mi casa no hay nadie que no tiene carro no hay nadie que no tiene dinero no hay nadie que no puede llegar hasta aquí porque el que tiene es el que aporta mi nombre es Amalia pertenecer a la familia de mamá María es motivo de gran satisfacción y orgullo para mí ya que en nuestra familia se inculcan valores importantes para el desarrollo de nosotros como seres humanos y para la sociedad nos inculcó mamá siempre el amor a Dios y el amor al prójimo el amor al prójimo porque con este no le hacemos daño a nadie tenemos respeto tenemos solidaridad tenemos paciencia tenemos humildad aceptando las condiciones de los otros las situaciones con esos valores ya no se necesita más nada por eso no hay cosa más satisfactoria que ser miembro de la familia de mamá María a mucha honra cuando éramos los hermanos que estábamos en la casa yo era la más sabia me entregaban el dinero y entonces yo le decía ¿cuánto es el pasaje que tú necesitas? eso son suyas ¿cuánto es lo que ustedes necesitan? yo tengo una sobrina que vive en los Estados Unidos y ella me decía tía yo siempre la veía yo nunca casi como que me sentía como obligada a darle nada porque yo lo veía como siempre como tan autosuficiente que yo o sea como que no tenía como esa obligación de dar porque aún en las situaciones más difíciles yo pudiera decirle que más tarde cuando me iba a casar murió una de mis hermanas y la enterraron con mi traje de novia o sea el que yo me iba a poner se lo pusieron a ella me gustaría escuchar a don Juan Carlos ¿qué tiempo tienen de casado? a don Juan 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 a don Rafael don Rafael cuéntame una cosa ¿qué tiempo tienen de casado? y cuéntanos de cómo usted llega que esta familia y ve este panorama cómo usted se integra en esta forma de con la familia muy hermosa con la cual nosotros ya hemos casado 33 años la edad de Jesucristo como dice pero no por los padecimientos es una edad bendita hay que decir y me integré a la familia cuando mi actual esposo y yo trabajamos en la misma firma ella en la sucursal de Santiago en la agencia de Santiago y yo en Santo Domingo ella como la administradora de la oficina en Santiago y yo aquí como auditor externo de Fernández Pellerano muy asociada que es hoy la PricewaterhouseCoopers de auditores si de auditores externos y entonces en esos viajes que uno hace al interior cuando me fui a hacer auditoría a Santiago y en los encuentros que teníamos entre los miembros de la firma ahí conocí cuando usted llega a esta familia con esta dinámica de comunidad digamos si, si, no, no de aldea cuando conocí a la familia que me integré yendo ya como novio de mi actual esposa de Altagracia ahí vi y palpé esa unidad ese grado de organización de ayuda mutua es una especie como de cooperación una cooperativa en la cual todo aportaba y ahí se eran los fondos para necesidades como usted dice es un ejemplo digno de imitar para toda la familia dominicana usted como cabeza de familia como hombre tiene obligación de decirle mi familia pasa tal cosa doña Margarita yo siento mucho orgullo en verdad que el tiempo el tiempo es corto pero vamos a tratar de comunicarle a usted lo que vivimos aquí doña Margarita hemos escuchado cosas muy bonitas de usted como miembro de la familia de su hermano Altagracia ¿por qué hoy en día es tan difícil multiplicar ese sentimiento que ustedes tuvieron desde la niñez y que hoy en día lo sigamos viviendo y que sea algo vivaz y que sea algo con alegría entiendo que es una formación que hay que darle al niño desde pequeño nosotros tuvimos esa formación y crecimos con mucho amor de nuestros padres y nuestros abuelos o sea crecimos con mucho amor siempre eran unas correcciones cuando había que corregir no era siempre como con mucho amor nunca maltrato ni hablarnos mal siempre y ahora pienso que tal vez no se da dedicarle tiempo a los niños tiempo de calidad nosotros tuvimos mucha calidad en el tiempo que nos dedicaron yo soy Andrés Rafael el hijo número 4 de María Ramona Inoa casado por 40 años con 3 hijos 5 nietas hemos fundamentado la relación de familia en valores como la solidaridad el amor y también el agradecimiento valoramos en todo lo que en la justa dimensión y en todo lo que vale vaya a la redundancia todo ese amor que hemos recibido de nuestra madre y de nuestros hermanos tenemos aquí al heredero buenas ¿cómo está Juan Carlos? bien muy bien tú junto a tu hermano y ahora tu hermana Melisa esposa Melisa de tu hermano así es es bueno lo que tú has visto en tus padres bueno mi familia realmente nuestra madre mi madre y mi padre nos criaron de que todos todos debíamos de compartirlo todo era de todos y especialmente cuando éramos tres hermanos del mismo tamaño y gracias todo lo compartimos y nada no diga que todo lo compartimos se disfruta compartir es bueno compartir claro claro eso lo está diciendo todo el pueblo para que ellos empiecen a hacer eso tenemos en el día de hoy si nos estás viendo en domingo un aniversario de boda señor y aquí sentado y se trata de los de los hijos de doña antagracia y de don juan felicidades a ya melisa un año felizmente casado en su primer añito de casado lo están celebrando aquí siguiendo sus huellas y dando testimonio de lo que el señor está haciendo en ellos como familia cuéntenos ustedes como familia deciden casarse y entonces como toman la noticia como ustedes se casaron por la iglesia cuéntenos un poquito de esa decisión como jóvenes porque precisamente hoy hemos estado hablando sobre esa situación o sea de como los jóvenes no buscan el matrimonio bueno realmente desde que Juan me pidió matrimonio los dos conversamos y decidimos o sea eso fue unánime de que no íbamos a casar por la iglesia si nunca nos pasó otra cosa por mente si nunca pensamos por lo civil siempre por la iglesia porque ya que nuestras dos familias siempre han sido muy católicas mi mamá es muy católica su mamá también su papá y esos fueron los valores que nos enseñaron nada de mudarse por ahí después de que pasa nunca le pasó por la mente y más que yo soy hija única y nosotros 7 años de noviazgo 7 años de noviazgo y nunca nos pasó por la cabeza de que mudarnos y nada de eso sino hacerlo como Dios manda como Dios manda como Dios manda no más te falta el crecer y multiplicados así que ya doña Tegracias vamos a ver un mensaje último para decirle a nuestra gente que tanto le decimos que los amamos y todo eso pero un mensaje que le diga que esto sí se puede de que echar el pleito es bueno sí esa era una expresión de mi mamá siempre con esa disposición a hacer las cosas y a decir que se podía sobre todo en eso de compartir y de y de de que las cosas fueran un poquito más después de mí que ella decía que cómo era posible si un pajarito abría la sala para entrar sus polluelos ahí abajo como uno como persona y con capacidad de pensar no lo podía hacer o sea que siempre debe tener una expresión aquí nadie puede decir que las cosas no alcanzan se comparten entonces nosotros en nuestra familia también hemos seguido con esa tradición imagínense mi hermana vive en Santiago y yo tengo una nietecita entonces del otro hijo que no está que no está que no pudieron venir y para que la niña no tenga que quedarse con personas extrañas todavía en su corte edad hasta los dos años algunos de mis hermanas viene un tiempo una un tiempo otro ahora está marco con nosotros y así hacían con mis hijos se tomaban tiempo mi mamá mis hermanas y nunca tuvimos un niño chiquito nunca lo dejamos con una persona particular una cosa que tengo que decir es que yo pienso que las mamás tenemos que ser más cuidadosas con nuestros hijos son una responsabilidad nuestra mis hijos que son varones tres cuando salen a pasear y cuando estaban bajo la responsabilidad de nosotros yo los llamaba y se molestaban pero como era posible que a los amigos míos nadie los está llamando yo les dije ¿cuántos millones de personas hay en el mundo? muchísimo a mí me van a pedir cuenta de tres o sea si todos asumiéramos esta responsabilidad que nos van a pedir cuenta por eso y nosotros tuviéramos más pendiente de nuestros hijos yo creo que el mundo sería diferente don Juan doña Margot doña Alta Gracia ustedes tres que están ahí detrás gracias por invitar en verdad que una gracias muchas gracias por invitar esto lo queremos replicar esto lo debemos diseminar en toda República Dominicana vamos a quedarnos con lo bueno dejemos los malos fuera hay demasiadas cositas raras vamos a a integrarnos y a ser fuertes juntos doña Margot y doña Alta Gracia por eso están hoy en día aquí el Señor les bendiga tenemos mucho para usted viene lo mejor gracias en verdad hermanos gracias por estar ahí hasta el final del programa estamos en el segmento escúchanos Señor y te invito a que llames a los miembros de tu familia para que oremos unidos por todas esas situaciones que tienes en tu corazón por todas las que saben que pasan en tu familia que pasan en tu familia que le pasan a tus vecinos las que ves en las redes las que te llegan por Whatsapp vamos a orar por todas las personas que necesitan en este momento el auxilio de Dios el auxilio de Jesucristo que es el mismo ayer hoy y siempre y mientras te preparas para orar yo quiero invitarte a que seas parte de Siguiendo Sus Huellas escribe al Whatsapp 809 620 4443 allí nos puedes enviar peticiones de oración al igual que lo puedes hacer en nuestras redes pero sobre todo puedes hacerte amigo y colaborador de Siguiendo Sus Huellas a partir de 100 pesos en adelante de manera mensual puedes depositar en nuestras cuentas también puedes entrar al Paypal escribir Fundación Siguiendo Sus Huellas y hacer aportes directamente allí o también puedes entrar a nuestra página siguiendosusuellas.com y allí ves todas nuestras redes estamos en Instagram en Facebook estamos en Twitter y estamos también con un canal de YouTube donde subimos programas anteriores así que sé parte de Siguiendo Sus Huellas síguenos durante toda la semana y aporta a lo que es la evangelización a través de nuestra red de amigos y colaboradores yo te recuerdo que este jueves 19 o sea ya estamos prácticamente a una semanita tienes una cita con nosotros en Yao de Naco que está allí en la Fran Félix Miranda a partir de las 7 de la noche es jueves si eres estudiante universitario invita a tus amigos para que vayan allá a cenar ese día tu familia vamos todos a compartir una noche muy divertida allá en Yao porque parte de los beneficios que se vendan allí van a ser para siguiendo sus huellas para continuar con la evangelización llama igual al 809-620-4443 para más detalles y para comprar unos bonos que tenemos y así ya vas ayudándonos ya llegas con tu bono hay de mil y hay de 500 pesos así que en este momento vamos a ponernos en actitud de oración si quieres te pones de rodillas vamos a cerrar nuestros ojos y hablar de esta manera señor esta tarde yo quiero hacerte una petición muy especial y lo hago con mi corazón entritecido por tantas personas que no te conocen tantas personas que tienen depresión y no tienen alegría de vivir lo viven porque no te conocen quien no te quien no te conoce está penado está en dificultades y todas las cosas se le presentan muy difíciles señor llega a esos corazones y sánalo tú lo has dicho que viniste a sanar los que estaban enfermos llega a los hospitales trata a esa persona que están enfermos que te necesitan muchas personas señor que no solo es su cuerpo que está enfermo sino su alma llega hasta ellos como un bálsamo cúralo alegra hazlo sentir como un hijo privilegiado tuyo y dale mucha paz porque eso es lo que necesitan señor más que medicina material lo que te necesitan es a ti en el nombre de tu hijo te lo pido señor gracias señor gracias señor gracias a ti por estar ahí hasta el final del programa nuevamente te invito a que si te ha gustado el programa del día de hoy riegues la voz el programa sale al aire cinco veces a la semana telesistema RNN la voz de María y Televida así sea la Eucaristía en familia este y cada domingo y si puedes todos los días de la semana que el señor te bendiga y que tengas una semana muy feliz y encontrarás lo que buscas